¡Hablame de ti! ¡Hablame de ti! Cuando ya no sientas más amor por mí, solo de amor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, amor, cuánto te extraño No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! 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 Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverán Cuando ya no sientas más amor por mí, solo de amor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, amor, cuánto te extraño No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!